Prat, Prat, Branduco MC, déjame decirte quién soy, ya sabes quiénes somos, hey yao, es el Branduco MC, 2016, el Charahui la produce cabrón, es el fucking remix, en el mapa loco, chill, J-Town, pa, 6-5-6, este soy yo, somos nosotros, diles Branduco, todavía recuerdo que nadie confiaba en mí, por mis huevos le seguí, gracias a Dios yo sigo aquí, dándole duro lo que a mí más me encanta hacer, cogiéndome haters y a mis seguidores dio sorprender, en donde están los que de mí no esperaban nada, en donde está el puñetas que de mí tanto hablaba, que nunca pegaré y que mi carrera está estancada, las críticas a esta altura pa' mí ya son más, Muy pronto mi música me va a dejar billetes, sobrepaso mis límites, más vale que no me retes, que quién es este güey, el que nunca se la fleta, soy el Branduco, el que con sus rolas moja viejas, ponerle eletrobeat, es lo que más amo, esto de rapear, ya se ha vuelto mi trabajo, qué sorpresa, pasaste a ser la presa, yo sigo causando dolores, soy tu dolor de cabeza, Y este soy yo, el que huevos le metió, el que no van a bajar y no van a parar, y este soy yo y no lo agarro de relajo, está de vuelta el que los deja sin trabajo, Y este soy yo, el que huevos le metió, el que no van a bajar y no van a parar, y este soy yo y no lo agarro de relajo, está de vuelta el que los deja sin trabajo, yeah pana, ja ja ja, ok, déjate digo quién soy, No ocupo presentarme, tú ya sabes quién soy yo, de Perú no homil que todo esto mejoró, cuando le decían que no, siempre estuvo bien firme, dándole la madre al micro pa' poder oírme, las críticas de afuera, pa' mi ya ni existe, me engancé todos juntos para ver si me resisten, Ven, viste güey, que este jale no es sencillo, pongo la pluma en el cuaderno, le jale al gatillo, este soy yo, el que no lo toma en juego, prendo mi blonde homie y agarro el vuelo luego, luego, Tu rap parece el ego, criticas a los demás porque no haces nada bueno, este soy yo, el que huevos le metió, y con el fucking remix sin trabajo los dejó, ah, sin trabajo los dejó carnal, ah, deber uno, yo, Y este soy yo, el que huevos le metió, el que no van a bajar y no van a parar, y este soy yo y no lo agarro de relajo, está de vuelta el que los deja sin trabajo, Y este soy yo, el que huevos le metió, el que no van a bajar y no van a parar, y este soy yo y no lo agarro de relajo, está de vuelta el que los deja sin trabajo, Es el Branduco MC El Charahui la produce cabrón